Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez es de Resident Evil 4 y hoy les voy a mostrar un... como un secreto que hay en el juego que se sitúa en el capítulo 2 y 1 si no me equivoco, en esta partida para esto es necesario hacer el ya enseñado truco glitch de la striker esto se hace en el capítulo 2 y 1 después de derrotar al monstruo del lago que ahora bien no encuentro la partida que tenía por aquí guardada capítulo 2 y 1 esta no creo que era normal si no es esta voy a hacer un corte así para encontrarla si es esta, aqui esta para este truco necesitaremos la famosa striker con su glitch de velocidad después diré como conseguir estas armas y bueno, para hacer el... para obtener los objetos secretos es necesario venir afuera de la casa acá acá y ir con el buhonero muy importante, el buhonero se encuentra donde están las velas azules por si nadie sabía que había un buhonero ahí además de que acá se encuentra un tesoro para la corona y si no lo encuentran y si no lo encuentran después van a tener una corona sin completar vienen acá ustedes tranquilamente agarran todo por acá tienen una espinela agarran la espinela agarran la espinela que pueden encontrar para la rifle acá se encuentra la gema para la corona y acá hay una escalera bajan y están junto con el buhonero y encuentran 10 bales para el rifle siempre te dan lo mismo pero vos les sabéis no es lo que quiero mostrar ustedes equipan la striker y hacen su famoso glitch ahí está ahora lo único que tienen que hacer es bajar como pueden ver no bajé sigo en el aire y ahora estoy flotando tienen que bajar por una de estas paredes así ir bajando y acá tienen unos pequeños objetos acá está la escopeta de hada pero en otras versiones es munición de dardos reastreadores pero no la pueden usar en mi caso tengo un error que se me echa el juego y no puedo abrir el inventario porque si no se me queda todo negro en mi caso no la agarro y viene con un montón de hierbas sprays balas de mi pensadora escopeta acá acá hay una textura de una base ni idea porque esta esta textura pero el glitch consiste en esto pueden transversar todo tranquilamente y si se furó muy para abajo hay una forma simple de salir a ver a ver si logro agarrar la escopeta no se ahi esta metida entre la hierba roja acá acá pueden agarrarlo ya va pero hay cosas que son muy difíciles de agarrar si tienen el mismo problema luego para volver simplemente pueden venirse por acá o darle a subirse o así ya se soluciona el error simplemente para volver a hacerlo simplemente saltan y quedan acá en el aire y bueno ese es el glitch que quería mostrar hay muchos glitches de esta zona pero en mi versión que es playstation 2 no funcionan así que no los puedo hacer en PC playstation 2 es la escopeta de hada en algunas versiones son largos y exclusivos rastreadores que los encuentran en jazz y tesoros como un objeto clave que no se puede ver que es invisible un saludo para Santiago Pérez Gastón Ramírez Fran Torcha y María Soma Ocampo eso ha sido todo espero que le den like al video si les ha gustado y que se suscriban muchas gracias a todos por verme y hasta otra